El lanzamiento del nuevo programa de Precios Cuidados, decimos nuevo programa porque realmente ha tenido modificaciones sustanciales de cómo venía estando y fundamentalmente de cómo venía operando este programa, que fue un programa que se inició, como se saben, en la gestión de Cristina Kirchner como Presidenta, que continuó el gobierno anterior y que hoy nosotros también en este nuevo relanzamiento ponemos como marca importante a la hora de cuidarle el bolsillo a los argentinos y a las argentinas, que ese es el destino de este programa y fundamentalmente lo que hemos hecho es prácticamente desarmar lo que se había hecho anteriormente y rearmarlo con otra orientación, con otro sentido, con un sentido que tiene que ver fundamentalmente con lograr productos que tengan precios visibles, que haya accesibilidad y que se encuentren en las góndolas donde los argentinos y las argentinas hacen las compras. Nosotros queremos recomponer el bolsillo de los argentinos porque de ese modo entendemos que vamos a favorecer en reactivar a la economía y vamos a poder poner de pie la producción nacional y la producción de alimentos. Así que de este modo yo le paso la palabra a Matías Culfas, que es el Ministro de Desarrollo Productivo, y acá a mi lado la encargada del programa, que es Paula Español, que es la Secretaria de Comercio Interior de la Nación. Así que Matías. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Venimos a comentar, justamente como decía el Jefe de Abinete, el relanzamiento del programa de Precios Cuidados. Quisiera primero dar algunos marcos conceptuales respecto a lo que ha sido este reordenamiento. El primer punto que tenemos que destacar es que este es un paso más en este objetivo de ordenar la economía. Este gobierno que empezó hace unos 30 días aproximadamente, se ha encontrado una economía fuertemente desordenada en diferentes aspectos. Uno de esos temas son los precios de la economía, niveles inflacionarios significativos y falta de referencias claras. Este programa de Precios Cuidados justamente apunta a recuperar referencias claras en términos de productos, de precios que puedan hacer un aporte para orientar con mayor claridad a las familias argentinas respecto a los bienes que consumen, con una canasta justamente que busque representar esas necesidades fundamentales del consumo de las familias. Es un cambio importante respecto a la canasta anterior que tenía, como va a explicar Paula Español después, muchos productos que por ahí no hacían efectivamente a la referencia fundamental de estos requerimientos de consumo. El segundo punto que me gustaría remarcar es esta idea que ha planteado el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto al diálogo, al consenso que ha estado marcado desde toda la campaña y desde el discurso de Asunción. Hemos realizado este trabajo en un diálogo muy intenso y permanente con los diferentes actores involucrados, con los supermercados, con las industrias que fabrican estos alimentos tan importantes para las familias argentinas. Y en ese sentido me gustaría agradecer, agradecer a los sectores porque realmente creo que ha sido un esfuerzo conjunto que ha permitido llegar a este resultado. La idea es que con el diálogo, un diálogo franco y un trabajo intenso, esto es posible. Y también quisiera aprovechar para agradecer al equipo de trabajo encabezado por la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y a los diferentes representantes de la Secretaría que han estado trabajando muy intensamente, incluso como ha tomado estado público el mismo 31 de diciembre, hemos trabajado muy intensamente toda la mañana y parte de la tarde. La verdad que estamos muy contentos de poder representar este programa y pensar que Precios Cuidados vuelva a ser un programa de referencia de los precios que consumen los hogares en la Argentina. Ese es el espíritu y la idea original del programa y es lo que tuvimos la gran vocación en todo este trabajo que hicimos en 15 días hábiles de poder volver a poner en valor. Esto tiene que ver con, por un lado, lo que efectivamente remarcó el Ministro, de haber podido trabajar muy bien con las empresas, sin horarios y con negociaciones que, por supuesto, son negociaciones, pero que nos han permitido llegar a este acuerdo, que también es otro elemento central, porque es un acuerdo voluntario al que llegamos el Estado con las empresas, los supermercados y los proveedores, porque efectivamente todos entendemos, el Estado y las empresas también, que es un programa que va a promover el consumo, porque Precios Cuidados es una marca y que también permite volver a relanzar las compras y el consumo en los sectores que los tenían bastante golpeados en estos últimos años. En ese sentido también es importante remarcar que hablamos de la palabra recuperación del programa, porque como se dijo, pero por encima y quiero entrar un poquito más en el detalle, era un programa que se había desvirtuado completamente llegando al punto que era más una plataforma de lanzamientos de algunos productos de las empresas que realmente una canasta representativa del consumo que permitiera a todos, que nos permitiera tener una referencia de precios, que ese es el objetivo del programa. Entonces había no solo mala señalización, desabastecimiento del programa, sino sobre todo presentaciones de productos, sea por sus calidades, por sus marcas, segundas, terceras y otras marcas, o por formatos que no eran los consumidos. Entonces realmente no permitían esta idea de ser referencia de consumo. Eso es lo que quisimos revertir ahora en esta presentación. Entonces estos 310 productos, que parecen menos pero que son mucho más representativos, apuntan a revertir estos tres elementos. Primeras y segundas marcas, que no tiene que ver con la cuestión de que nos gusten solo necesariamente las primeras y segundas marcas. Lo que pasa es que son marcas que además de marcar un precio de referencia en el que se van a ubicar después el resto de los productos, también nos permiten garantizar el abastecimiento y la presencia en todo el país. Porque esto también es una clave, si el producto no está en góndola, deja de ser un precio de referencia. Después también que sean representativos de los consumos, quiere decir que no sean, y ahora voy a dar algunos ejemplos, los consumos marginales de algún producto, sino el consumo masivo de ese tipo de producto. Y además en presentaciones más económicas, porque si no nos encontramos con ejemplos de pañales con 9 unidades, de hamburguesas de carne con soja de 2 unidades. Entonces eran claramente no representativos de los productos que se consumen, o incluso café en saquitos. Si está el café en saquitos, yo quiero el café molido que permita representar el consumo de café más generalizado. Entonces realmente creo que aquí está la clave del programa. Recuperamos las tres principales marcas de pañales en todos sus tamaños y en formatos grandes en unidades. Recuperamos marcas de lácteos importantes que se habían perdido. Se reincorporó la lavandina, que es claramente un producto fundamental de los consumos en los hogares. Se incorporó nuevamente toallas femeninas. Y así podría seguir, porque el listado es enorme. En cuanto a la idea esta que estoy tratando de dejar en claro, productos de consumo masivo y representativos de lo que hoy consume la Argentina. Por ejemplo, y con este último ejemplo emblemático, volvió la Coca-Cola. Mira, que la Coca-Cola roja en botella es el consumo masivo de gaseosa en la Argentina. Después puede haber otras, porque aquí también quiero remarcar algo. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que consumir los productos de Precios Cuidados ni que nosotros querramos determinar el consumo de los hogares. Nosotros simplemente estamos reflejando el consumo que tienen hoy las familias. Si alguien quiere comprar un gusto de mermelada que no está en Precios Cuidados, si uno quiere consumir otra Coca-Cola con o sin azúcar o de otras marcas, lo que va a tener, de una no habida cola, va a tener la referencia de este precio. Lo mismo con los lácteos y con absolutamente todos los productos. Entonces, esa es la lógica fundamental por la cual no es que nosotros definimos consumo, sino que definimos un precio de referencia de un producto que sí representa la canasta de consumo de los argentinos y las argentinas. Por otro lado, lo que hacemos también es que este programa es un programa anual, no de menos meses, sino que es un programa anual con revisión trimestral de los precios. Eso también es un elemento importante porque no es que se congela todo el año, lo que sí se deja en la canasta son los mismos productos. Después se pueden agregar otros, pero lo que no se puede hacer, algo que vimos bastante, es tengo un producto, lo saco de Precios Cuidados, y pongo el mismo producto con 50 gramos menos, pero con un precio mayor, y entonces se hacían actualizaciones que además hacían poco transparente la evolución de precios y la evolución de la canasta, y lo que hacían en definitiva eran subas encubiertas de los precios. Entonces nosotros vamos a dejar los mismos productos con los mismos formatos y en todo caso después estaremos abiertos a poder incorporar otros nuevos productos.